¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves? Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida. Sí, a mi suerte. Suerte. Lo que más destacaría de Fernando es la capacidad que tiene para aceptar cualquier opinión, ¿no? Fernando está completamente abierto y ha sido muy dúctil y muy maleable a la hora de coger ideas de todo el mundo. Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas? Belén. Bueno... ¿Hablo difícil? Se está asustando, llámale a la doctora, por favor. Si no pasa nada. Victorino. Es flexible, está abierto a cualquier improvisación, a cualquier cambio. Siempre piensa que es para sumarlo, piensa que le esté robando nada de sus momentos. Al contrario, él le parece todo y se divierte con ello mucho. Yo no había sentido ternura por ningún director con los que he trabajado, la verdad. Y con Fernando es que no puedes evitarlo. La derecha cruza por la izquierda dos veces. Y... Lo que hace es... abrirle la puerta a la vida, ¿no? Todas sus películas tienen un naturalismo y una frescura que es muy difícil de conseguir en cine. Entonces, esta historia le iba, la verdad, así como anillo al dedo, ¿no? Él le gusta mucho rodar y te lo contagia. Yo creo que está siendo sumamente feliz porque está como pez en el agua y eso te lo transmite. Con lo cual, pues bueno, venimos todos a jugar un poco. ¿Qué cabrón? ¿Tú has bailado antes? A lo mejor empezarás bailarín o maricón.